Hola que tal amigos de Vice Shop, esta vez tenemos un micrófono de alta tecnología con alcance ilimitado, es compatible con Telset, se le puede poner un chip, nada mas ustedes lo insertan y ya no tiene ningún otro botón, se prende automáticamente, ahorita esta prendido, incluye su cable USB para recargarlo, manuales y bueno eso es todo, ok, como configuramos este micrófono, ustedes pueden mandar un SMS, yo lo tengo ya agregado a mis contactos, si ustedes le mandan el SMS, 4 veces el numero 1, la cámara va a recibir la instrucción de que cuando escuche ruido, devolverte la llamada a tu celular, si quieres desactivar esa opción, tienes que mandar el código, 4 veces el numero 0, le das enviar y con ese mensaje desactivas la opción de que te llame el micrófono espía cuando escuche ruido, es importante que el chip que ustedes tengan instalado, no tenga una contraseña o un NIP, porque si no, no va a conectarse a la red, entonces ustedes tienen que verificar que no tenga ninguna contraseña el chip, ok, entonces es muy importante que no tenga ningún tipo de contraseña en la tarjeta si, ok, como verificamos eso, bajamos aquí, mas bien metemos el SIM al celular, bajamos aquí y se van a la opción de ajustes, luego se van a la opción de seguridad, una vez en seguridad, acá ustedes tienen que buscar una opción que se llama configuración de bloqueo y en configuración de bloqueo de la tarjeta SIM, aquí esta desactivado, ustedes si esta activado lo desactivan y ponen el código que viene en su chip para desactivar la contraseña del PIN de la SIM, es importante que no tengan ningún este PIN, porque si no, no va a funcionar el micrófono de alta tecnología, ustedes pueden llamar al micrófono por teléfono, nada mas ustedes le dan en llamar, buscan el número de teléfono de la cámara espía, no mas ustedes le llaman y van a empezar a escuchar todo lo que hay alrededor de este micrófono espía, y bueno eso fue todo, muchas gracias y esperamos su compra en Benshop.